Tributo a Miranda Si necesitas Que te haga una visita Solicita Que te vaya a buscar A buscar Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es nada fácil Es algo que creo mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Yo te amo corazón Me muero por decírtelo Es amor, es amor, es amor Lo que yo siento es amor Es amor, siéntelo Lo que siento por ti Yo jamás lo sentí Nunca en mi vida La cual antes de ti estaba perdida Sin lugar donde ir Más adentro de mí Dame tu corazón Voy a tratarlo bien De vez en cuando Me voy sin avisar No es para tanto No te asustes mi amor Vuelvo hoy Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es nada fácil Es algo que creo mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Yo te amo corazón Yo te amo corazón Me muero Me muero por decírtelo Es amar, es amar, es amar Lo que yo siento es amar Es amar, es amar Está viniendo es amar Es amar, es amar Es amar, es amar Lo que yo siento es amor Es amor, es amor Siéntelo Lo que siento por ti Me muero por decírtelo Lo que siento por ti Me muero por decírtelo Es amar, es amar Me muero por decírtelo Amor Mi muero por decírtelo Me muero por decírtelo Gracias por ver el video.